A través del paso del COVID-19 por la República Dominicana, la turro ascenciente a tomar toda la medida de precaución. Recuerda lavarte las manos frecuentemente, cubriste la boca y nariz cuando vayas a estornudar, evitar contacto con grupos de personas. Quedándonos en casa, evitamos propagar el COVID-19. Por favor, quédate en casa. ¡Gracias!